Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Haber sancionado el régimen de protección a testigos me pareció que era sumamente importante. Por eso colaboré desde mi lugar para poder llevar adelante la implementación necesaria y de que en el día de la fecha este proyecto haya sido aprobado. Hemos convocado a una reunión conjunta, no solamente de diputados, sino también de senadores, y con la participación del Ministerio de Justicia, que es en el ámbito que se va a desarrollar. Nos parece que contar con un régimen de protección a testigos y magistrados, y además con la posibilidad de establecer recompensas, pueden ayudar notablemente al esclarecimiento de delitos sumamente complejos en nuestra provincia, que a veces hasta la fecha no han tenido resolución por no contar con estas herramientas. Por eso asumí este compromiso y por eso hemos trabajado desde la Cámara en la cual presido, para que pueda tener rápida resolución y que en el curso de este año pueda ser implementado. Panorama Legislativo